Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Hudson Coupé by Icon y como dice el título de esto, un resto mod con mucha clase y 638 caballos fuerza bueno, este modelo del año 1949 ha pasado de pudrirse lentamente en un granero a contar con un motor V8 LS9 sobrealimentado y estar en Pebble Beach y ahora vamos a continuación a hablar de aquello bueno, más allá de esos originales y caros clásicos que participan en el famoso concurso en Pebble Beach también hay espacio para creaciones tan curiosas como esta, es un Hudson Coupé de 1949 pero bajo su clásica carrocería original se esconde en años y años pudiéndose en un granero de Carolina al Norte hasta que la compañía Icon lo encontró para darle una segunda vida y vaya si que le ha dado bueno, porque lo que esconde actualmente es un motor LS9 tipo V8 de 6,2 litros procedente bueno, precisamente de General Motor que procede nada menos que de un Corvette C6 ZR1 una verdadera bestia que le otorga este precioso clásico americano unos impresionantes 600 caballos de fuerza 638 caballos de fuerza y como par máximo 818 nm gracias a la ayuda de un buen sobrealimentador toda esta fuerza se envía directamente a las ruedas traseras a través de una transmisión automática de 4 velocidades 4L85 de Huntington Beach bueno, más allá de todo esto y para terminar de rematar esta evolución del Hudson Icon también ha instalado una suspensión independiente a las cuatro ruedas junto con unos buenos frenos de la marca Brembo con los que poder controlar a esta bestia todo ensamblado en un auto de hace más de medio siglo lo que no resulta para nada sencillo y para lo que se tuvieron que fabricar piezas a medida para que todo encajara y bueno y cuya altura respecto al suelo ha sido rebajada el resultado es una presencia realmente imponente y todo sin modificar ni una pizca de su aspecto exterior que se mantiene totalmente original bueno, no se puede decir lo mismo del exterior cuyo diseño en este caso va un poco por gustos bueno, está tapizado con piel de alligator y de becerro con lana para las alfombrillas y el forro del techo bueno, también en los parasoles acompañada de más detalles en piel de alligators bueno, mientras que para otros componentes que se han utilizado algo más común aluminio también se ha instalado un climatizador para soportar frescos con toda esa clase de cantidad de lana luces LED y se han restaurado y modernizado los medidores originales y bueno en total fueron 400 horas de trabajo solo para el interior bueno este modelo único se realizó para un cliente de Icon que ahora podrá disfrutarlo en Tennessee aunque se apuesta que toda esta transformación a láser no le salió barata para devolver a la vida un clásico así convertirlo en un misil de más de 600 caballos de fuerza seguramente le habría valido la pena y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me está moviendo